Empezamos ahora, la primera sesión, que es la más complicada, esto es la primera de la tarde, la mesa sobre cultura y patrimonio dentro de esta jornada, que ha estado realizada por Izquierda Unida Córdoba. Me acompañan Conchi Espejo, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Antonio García, que es el alcalde del Ayuntamiento de Montemayor, y José Luis Alfaro, que es concejal de Cultura del Ayuntamiento de Río Aguas de Madrid, que además es un ayuntamiento histórico también dentro de Izquierda Unida, que ha muchísimos años implantando políticas desde la izquierda y con la gente y él y el resto que me acompaña van a hablar de políticas culturales que están llevando a cabo en su ayuntamiento. Y bueno, para los que no me conocéis, soy Marisa Cruz, militante de Izquierda Unida, militante del Partido Comunista, y bueno, la organización decidió hace un año y medio que siendo concejala del Ayuntamiento de Casos Ríos, pues también asumiera la responsabilidad de ser diputada provincial y en este caso fue delegada de Cultura. Y con ese reto, pues asumimos, bueno, en este co-gobierno, con el Partido Socialista, pues la oportunidad que se nos presentaba para no solo gestionar el dinero público, es decir, en qué bajamos el dinero, si lo hacemos bien o mal, ¿no?, a final del año, sino si somos capaces de aplicar e implementar esas políticas desde la izquierda, que también se puede hacer de la cultura, ¿no? Bueno, ese era el reto que teníamos y yo creo que lo que venimos a contar hoy, y creo que es importante, es que como en cualquier administración pública, un ayuntamiento, una diputación o otra administración superior, donde haya un militante de Izquierda Unida, un gobierno de Izquierda Unida, pues las políticas que se lleven a cabo en ese ayuntamiento o en esa diputación, pues reflejen realmente el programa y la política de Izquierda Unida. Creo que ese es el principal reto que tenemos los dirigentes y los cargos públicos, que asumimos esa responsabilidad que nos ha delegado nuestra organización. Desde luego, cuando hablamos de política cultural en este país, porque durante el siglo pasado, la mayor parte del siglo pasado, sobre todo en el tema de cultura, la sociedad en general se ha dicho lo que no podía hacer en temas culturales, lo que no estaba permitido hacer, afortunadamente, pues desde hace dos o tres décadas, las políticas culturales han ido más encaminadas a inducir comportamientos, actividades y a procurar otro tipo de opciones, también promocionadas desde la administración pública. Sin duda, esas intervenciones concretas que se hacen desde la administración no son ajenas a la sociedad y no son ajenas al poder y luego a la soberanía que tiene el pueblo también en materia de cultura. Y hay que aclarar que, aunque desde la institución se incluye de una manera activa, en las políticas culturales, en cultura hay muchos instrumentos o hay muchos agentes que intervienen en cultura. Interviene la escuela, interviene la educación y, sobre todo, cuando estamos hablando de hábitos más concretos como los municipios. ¿Quién interviene? De una manera muy activa, desde luego, esa educación, esa escuela, interviene la iglesia, interviene el aparato productivo e interviene también los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos dicen que es interesante, que autores son interesantes, que, bueno, a dónde tenemos que ir, dónde nos tenemos que ir, a qué se le da importancia, ¿no? Y cómo nos dejamos llevar también por esa información o por lo que nos están dirigiendo desde los medios de comunicación. Por tanto, transmite ideología y cultura dominantes y nosotros tenemos la responsabilidad desde nuestro Gobierno de aplicar un tipo de cultura que tenemos que saber a qué nos enfrentamos cuando asumimos esa responsabilidad. Y estamos aquí, como concejales también de diferentes ayuntamientos, en ese reto de aplicar la cultura en la periferia o en la ultraperiferia. Nosotros seríamos como la ultraperiferia, ¿no? De los pueblos, Rivas, en el caso de Rivas, es una periferia de una gran ciudad como Madrid, es una comunidad tan importante y, bueno, entre esas periferias, ¿cómo se aplican políticas culturales? Sin duda, en un espacio como el nuestro, en la provincia de Córdoba, tenemos que resaltar que la cultura está muy marcada por la tradición, por la herencia o, bueno, por la gente que nos viene dada, ¿no?, a la cultura de nuestro pueblo. Y, desde luego, tenemos que poner en valor que cuando nosotros llegamos a cualquier ayuntamiento ya hay una programación cultural o hay una actividad cultural muy arraigada en cualquier área de los municipios que está ligada precisamente a esa herencia, a esa tradición y muy especialmente también a un importantísimo patrimonio histórico que, afortunadamente, pues en todas nuestras localidades tenemos, ¿no? En el caso de la provincia de Córdoba es así y es un referente cultural para todos y un reto también en la gestión política mantener ese patrimonio cultural. Bueno, pues esos son elementos que están ahí y que también hay que poner en evidencia que en muy pocos casos la cultura se pone en contacto con nuevas acciones o participaciones culturales más contemporáneas, ¿no? En casi todos los pueblos la cultura está marcada por lo que nos viene dado por herencia y eso es algo que tendremos que también analizar en este espacio porque creo que es un reto, ¿no? Nosotros cuando llegamos a gestionar la cultura, cualquier administración tenemos que saber que se tiene que diferenciar nuestra política de la que pudiera ser, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Porque si vamos a hacer lo mismo que hacen otros porque ya nos viene dado de antes no estamos haciendo o no estamos implementando esas políticas de izquierda. Y afortunadamente también hay que decir que en los últimos años pues sí que se han podido introducir ciertos cambios, ¿no? Ante la cultura más innovadora, ¿no? O las ofertas, las nuevas ofertas culturales pues estaban más, pivotaban más hacia las capitales, ¿no? De los pueblos que veníamos a Córdoba, en el caso de Córdoba, en el caso de Córdoba, pues a ver cualquier espectáculo artístico, cultural, cualquier oferta nueva que se propusiera, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, y gracias también a un logro que es social y político pues al mejor el equipamiento de los pueblos es algo con lo que hay que reivindicar que ha surgido gracias a una reivindicación social muy importante y donde los hombres y las mujeres en los pueblos pues hemos sido protagonistas activos en esa demanda para tener ese equipamiento, para tener esas infraestructuras y también para poder ofrecer desde nuestro municipio las mismas oportunidades de cara a no solo la cultura sino cualquier aspecto político, social o económico que cualquiera que viviese en la ciudad. Y eso es verdad que ha producido que los flujos pues vayan cambiando y actualmente podamos tener en municipios como los que estamos aquí representados actividades culturales que pueden ser referentes también para cualquier ciudadano de la provincia, ¿no? Y que se desplazan a nuestro pueblo para conocer también y participar de esas actividades culturales. Por lo tanto, hablamos de la cultura como un agente también que es de desarrollo y que se conecte a nuestros pueblos y que ya estamos viendo como la cultura se conecte a esa estrategia de desarrollo en nuestros pueblos. Pero hay que decir también que aunque se ha salvado esa frontera que hay en el espacio tenemos también en la cultura y creo que puede ser un momento sobre todo por la tarde que vamos a tener y las charlas que va a haber a continuación es importante señalar que hay una frontera también dentro de la cultura que tenemos que salvar y es la de la lucha contra el idiopatio del cabo. Y es importante decir que esa lucha a favor de la visibilización de las mujeres y del protagonismo de las mujeres también en la cultura es una asignatura pendiente en el ámbito de la cultura como en cualquier ámbito de la sociedad. Pero os puedo decir que cualquier proyecto, yo creo que casi el 90% de los proyectos que llegan por ejemplo a la delegación de cultura, tienen firmados por hombres, a veces parece que todo lo hacen los hombres llegan proyectos de la universidad, que son dirigidos, coordinados por profesores universitarios muy pocas veces se ve dirigiendo y coordinando actividades a mujeres y es un reto que tenemos también desde la administración hacer visible y promover el protagonismo de las mujeres en actividades culturales. Y creo que debemos señalarlo también. A modo así de conclusión, creo que hay ciertas debilidades cuando asumimos esta estrategia cultural desde la administración, cuando se plantea la cultura desde el ámbito de la tradición o de la fiesta y es algo que hemos observado mucho este año pasado desde la delegación de cultura iniciamos un proceso participativo llegando a los pueblos para tomar el curso de cómo estaba la cultura en los pueblos de la provincia y la cultura generalmente se asocia a la tradición y a las fiestas y a las actividades que atraen mucho público. Eso se valora mucho en la cultura. Otra debilidad que hemos detectado es que no se entiende muchas veces la cultura en sí misma como un agente de desarrollo. Tenemos que explicar a los responsables culturales que también desde la cultura se genera empleo, porque si contratas un archivero estás contratando a alguien ligado a la cultura para tu municipio y estás generando empleo también para un sector muy concreto igual en las artes plásticas, desde la madera o cualquier intervención que sea arañero todo lo que quede en el territorio va a generar empleo como en el arte, en el diseño tenemos que explicar que cuando se planifica y se apuesta por actividades culturales también estás generando y asentando a la gente y a profesionales del sector de la cultura a tu territorio y eso es un elemento también muy importante y desde luego también hay que señalar que hay un enorme desconocimiento de la riqueza cultural y creativa de la provincia somos a veces muy desconocedores de nuestra propia riqueza cultural como reto, pues abrir la cultura más allá de esas imágenes identitarias o elitistas es decir, que la cultura no pertenece a un sector difícil que hay que saber, tú tienes que ser un especialista, saber mucho de arte no, no, la cultura es una expresión a través de la cual podemos hablar de memoria histórica podemos hablar de los refugiados podemos hablar de una defensa de un pueblo en concreto la cultura es un elemento que tenemos que reivindicar más allá de ese elitismo o de esa tradición hay que también salvaguardar la diversidad y no solo atender a los más mayoritarios sino cómo atendemos que nuestros programas de cultura atiendan la diversidad en nuestro territorio y cómo trabajamos en colaboración directa con los creadores y con los artistas creo que es importante hablar de ese trabajo con los creadores y con los artistas generalmente lo vemos como un grupo muy independiente que está muy al margen de nuestro trabajo algo que no hacemos, por ejemplo, cuando se habla de turismo corriendo pues se establecen esos canales con el mundo del turismo o si estamos hablando de clase trabajadora del campo acudimos a ello pero es verdad que en el tema de la cultura no siempre, yo creo que no tenemos ese puente suficiente con los creadores, con los artistas y es necesario que establezcamos también esos puentes con la clase creativa creo que es fundamental porque nos va a dar también elementos para desarrollar nuestro trabajo de una manera mucho más contemporánea y desde luego eso nos va a favorecer que la cultura que hagamos sea una cultura más crítica y que observe de una manera más directa la realidad en la que estamos y que sean cómplices de nuestras políticas por tanto urge que las instituciones demos respuesta desde la cultura también hace falta propiciar esos espacios de encuentro creo que las políticas de encuentros participativos desde la cultura son necesarias y son urgentes de aplicar desde las administraciones locales hace falta política orientadas a esa ciudadanía más creativa en nuestro municipio y también hace falta una política que crea las personas más allá de las políticas ligadas permitidme esta palabra ligadas al clientelismo muchas veces nos enfrentamos a compañeros y compañeras que cuando valoran un proyecto en materia cultural pues lo pesan la importancia que le dan pues está en función de la capacidad de gente que pueda traer muchas veces dicen pero si yo traigo esta actividad van a ir 40 pero si yo organizo algo con la asociación tal pues viene el abuelo la abuela el primo la prima y de pronto pues las actividades culturales el 95% de las actividades culturales del municipio pues las copan ese tipo de acciones que están no tan ligadas a la creación no están ligadas a ese espíritu crítico que nos puede diferenciar o cómo aplicamos la cultura a nuestra estrategia política no de una manera desde la inferencia porque he aclarado al principio que todo el mundo interviene hay muchos factores que intervienen en política pero es verdad que nosotros mismos nos dejamos llevar mucho por ese clientelismo también desde la cultura y por tanto en este país que no solo durante muchos años no solo a la gente ser encartelada por cometer delitos sino por qué pensaba y cómo pensaba nosotros tenemos que tener una actitud muy vigilante en ese sentido y tenemos que respaldar y responder y dar la cara por las políticas en las que creemos y creo que es importante que los hombres y las mujeres que tenemos esa responsabilidad en la administración pública sepamos a quiénes representamos y a quiénes tenemos que dejar también esos espacios en materia de cultura a gente que normalmente no tiene espacio porque son minoritarios o porque tradicionalmente no ocupan esos lugares en la cultura creo que tenemos ese enorme reto de aplicar también en cultura más democracia y de eso se trata y creo que de eso va esta mesa como desde la cultura también podemos transformar nuestro municipio así que van a ser ellos Antonio Conchi y finalmente José Luis los que nos hablen como desde gobiernos de Izquierda Unida se están aplicando o haciendo apuestas por la cultura que derrotan y luego nos hacen sentir muy orgullosos que ellos y ellas estén ahí muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes a todos los que después de una buena comida desafían a la siesta ahí están aquí sin uno de los alimentos quiero dirigirme especialmente a una persona que está en el público que me ha emocionado verlo se llama Rafael Guzmán fue maestro mío no lo he visto desde la EGB y es para mí uno no grandísimo que esté aquí luego te daré un buen abrazo al Rafael fue maestro mío de sociales algo tendrá que ver también en la formación en la formación en la formación en la formación algo más anterior pero aprobaste o qué si gracias mi familia no lo prometí hay una más parada enhorabuena quiero ir a Córdoba por haber organizado también esta jornada municipalista y un saludo y un honor a la mesa que me acompaña José Luis Marisa y Conchi es también para mí uno no compartir mesa con vosotros voy a hablar de patrimonio y de cultura pero no centrar en patrimonio cultural voy a centrarme concretamente en el caso de Montemayor hablar de patrimonio cultural no es sólo hablar de objetos o bien al menos yo así lo veo es más bien hablar de los valores que la sociedad le atribuye en cada momento de la historia a dichos bien que es en verdad lo que determina qué bienes son y los que hay que proteger para la posteridad y es esto con otras palabras lo que el Instituto Andaluz de Patrimonio viene a decir la sociedad en la que nos encontramos siente necesidad del patrimonio del patrimonio cultural el patrimonio cultural se hereda porque la cultura se hereda se comparte se construye y se transmite pudiendo así entender como patrimonio cultural el conjunto de bienes muebles e inmuebles que definen la identidad de una comunidad es un legado de nuestros ancestros y que nosotros estamos a ver obligados a transmitirlo a nuestras futuras generaciones y a la vez un deber y una obligación de las administraciones del Estado cumplir con lo establecido por la ley y la constitución española para poder garantizar la conservación de dichos patrimonio histórico y cultural así como también promover y fomentar el mantenimiento del mismo y a la vez también tutelar y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a todos los bienes comprendidos en él pues bien dicho esto quiero haceros partícipes de una lucha que el Ayuntamiento de Montemayor el Ayuntamiento que represento mantiene hoy día para intentar que esto se cumpla Montemayor aquí que si todos lo saben donde está situado pero por si no lo saben pues estamos a unos 25 kilómetros de la capital y en plena campiña cordobesa somos un pueblo azotado como muchos otros por el desempleo juvenil un pueblo eminentemente agrícola aunque con el boom inmobiliario pues parte de la población quiso reciclarse cosa que ahora están pagando bastante caro de la ciudad contamos en el centro del pueblo con una fortaleza militar del siglo XIV de las pocas que se pueden o mantener con un aceptable estado de conservación conocido popularmente como el castillo de Montemayor pero su nombre es el castillo local de Frías por ahí este castillo como todos los castillos fue declarado bien de interés cultural en 1985 y seis años pues rápidamente solicitaron lo que la ley lo dejaba la excepción del pago de bienes inmobiles del impuesto de bienes inmobiles del IBI utilizando así pues lo que la ley el derecho que la ley le otorga haciendo un cálculo aproximado de lo que se estaba beneficiando al año pues son unos 6 mil metros en el centro del pueblo que estaríamos hablando de unos 12 mil euros aproximadamente al año lo que se beneficia esta propiedad del paro de bienes esto sin decir nada de la ayuda que la propietaria hereda recibe de la PAC aproximadamente unos 270 mil euros anuales por tierra de la branza también del municipio os dejo estos datos para que nos centraen más o menos de lo que estamos hablando y de la gravedad de que yo vengo aquí a poner este castillo habría de haber estar cerrado a cal y campo y es lo que yo no me canso de decir que es un BIT privatizado el motivo por el que esta fortaleza no cumple la ley de patrimonio histórico que le obliga a abrir las puertas cuatro veces al menos al menos y eventualmente pues es una dispensa total que la Junta de Andalucía le otorgó en el año 2010 más concretamente su delegación de aquí en Córdoba dispensa a la que la propiedad se afecta con un cliente pues bien como decía el programa electoral que llevamos Izquierda Unida a las últimas elecciones municipales pues nosotros estamos intentando con todas nuestras ganas con todas nuestras fuerzas con todos los medios que tenemos a nuestro alrededor de que este BIT abra su fuerza y cumple la ley no entendemos como la propiedad se niega a recibir a este alcalde aunque no solo recibe sino que amenaza con llevarme a los tribunales si sigo haciendo esto esto no es ni más ni menos que lo que el pueblo me pide luchar pues que por lo que ellos quieren por lo que ellos sienten por su castillo y yo no voy a dejar si me quieren llevar a los tribunales pues los tribunales que no tienen la razón para no el pueblo me confió en su voto no solo para esto sino para otras muchas cosas y vamos a intentar seguir intentando a pesar de que la vía por la negociación no me he encontrado con un portazo en la andalicia en este año y medio hemos conseguido que toda España sepa nuestro problema y la gran injusticia a que a nuestro parecer se está cometiendo en Montemayor hemos conseguido movilizar al pueblo se ha creado una plataforma llamada Montemayor quiere visitar su castillo hemos conseguido que todos los medios de comunicación locales regionales y nacionales se hagan eco de nuestra reivindicación a tal punto de que en el programa en un programa de la radio andaluza el delegado de cultura por Córdoba se comprometiera a la revisión de esta famosa defensa cosa que nos ha dado mucha alegría aunque lo haya hecho por la radio pero bueno lo ha hecho y estamos bastante esperanzados en que la respuesta que están tardando bastante el plano pues sea una respuesta esperanzadora y afirmativa y creo que estarán pensándoselo tanto y serán precios cuatro cuatro veces han sido las que Esther Cárden le ha solicitado entrevista a nuestra consejera parece ser que está bastante ocupada en otros quehaceres y siempre ha delegado a nadie ahora ayer mismo recibimos una una carta en que nos confirmaban para el 23 de febrero una cita esperemos que el golpe sea efectivo esperemos que este golpe sí sufre pero el equipo de gobierno al que hoy yo represento estamos tan seguros de lo que lo que pedimos es justicia de bienestar para nuestro pueblo que no vamos a cesar en el empeño mientras nuestra vecina así lo quiera estamos tan convencidos que esta visita sería un renuncio económico para Montemayor que no estamos dispuestos a parar sería el complemento perfecto a la apuesta tan fuerte que Montemayor está haciendo por el turismo han sido numerosos los municipios que tras su pleno han apoyado un manifiesto que el Ayuntamiento de Montemayor ha hecho así como una disputación provincial en su pleno y la malcomunidad de municipios Campiña Sur también lo han hecho son también miles las firmas que ya llevamos recogidas compañeros esto es justo lo contrario de lo que el secretario general de cultura me dijo acá está solo creo que esto es totalmente lo que busco bienestar de mi vecino a los que sé que beneficiaría esta apertura pero no solo eso es también el cariño que la gente de Montemayor tiene así en su castillo los sentimientos de traspasar esa puerta parece como un castigo que a lo largo de los años este pueblo este pueblo ha tenido y lo está pagando y no sabemos el por qué no entendemos como un castillo de esas dimensiones deshabitado la mayor parte del año cosa que he demostrado también con un informe policial que está deshabitado pues no entendemos como nos puede en 6.000 metros convivir la intimidad de la propiedad con una misión no entendemos no nos entra en la cabeza y más o menos pues eso es lo que yo quería quería exponer a partir de ahora pues he dispuesto a cualquier a cualquier pregunta que nos hagáis y si alguien tiene alguna otra idea pues aquí he dispuesto a escucharlo bueno, hasta la tarde y gracias por haber venido buenas tardes en este caso es verdad que yo también he hecho con Antonio y he centrado un poco más lo que era la UNAD y tratar de aquí un ratito con mis compañeros y mis compañeras en primer lugar agradecer que vayáis teniendo en cuenta para poder exponer y para poder contar lo que desde Montilla estamos haciendo a nivel cultural yo en este caso soy una mucha suerte porque he heredado hemos heredado en Montilla un trabajo de muchos años 16 años como ya comentaba hoy el compañero Francis en el que es verdad que hemos dejado un heredado importantísimo para este pueblo y para esta provincia los grandes hitos que tenemos en Montilla digamos la joya de la corona que tenemos a nivel cultural y en nivel patrimonial podemos decir que lo hemos logrado en época de izquierda unidad y del palito comunista en Montilla con lo cual el gestionar todo ese patrimonio todo ese tesoro que tenemos en Montilla pues es una mucha responsabilidad porque tenemos que dejarlo en un buen lugar pero además esto es un montón a nivel general en lo que es el área de cultura pues decir que una de las cosas que nos propusimos desde un principio era el racionalizar la programación cultural de Montilla en Montilla hay mucha actividad cultural pero estaba poco racionalizada y poco organizada ¿vale? y cada uno iba a salto de mapa la programación se hacía pues básicamente a la gur de las asociaciones que iban solicitando qué actividad o qué actividad no hacer y el ayuntamiento pues se limitaba únicamente a darle un poco de coba en ese sentido ¿no? la apuesta de izquierda unida en cultura lo teníamos claro que era manteniendo una serie de hitos que cuando si llegaba el caso nos vamos del gobierno no se puede amistar de un día para otro entendemos cuestiones por ejemplo apostar por la base con la escuela de teatro apostar por algo tan fundamental que al menos nosotros lo entendemos así como una feria del libro en Montilla el tener el retomar una cosa que también iniciamos con un certamen de pintura en torno a nuestro pintor más emblemático como el carmelo etcétera etcétera ¿vale? el ir marcando en vez de la música el conviviendre también el agro cultural o sea una serie de hitos que a lo largo del año vayan marcando la programación cultural de Montilla y que cuando ya digo si no continuamos que no sea tan fácil de quitar sino que la cultura de Montilla siga manteniendo esa entidad y esa fuerza que tiene ¿no? y a nivel patrimonial bueno a nivel patrimonial pues que voy a decir que en realidad le ha dado siempre mucha importancia a este aspecto de hecho en nuestro equipo de gobierno tenemos una concejala de patrimonio Luisa Rodas que además es una historiadora enamoradísima de todo lo que tenemos en Montilla conocedora al detalle de todo lo que se ha hecho cómo se ha logrado cómo se ha conseguido y esa motivación esa implicación que tiene ella con ese patrimonio nos lo transmite a todo el equipo de gobierno y sin duda no recaemos en el empeño de mantener lo que hemos conseguido y seguir logrando más cosas ¿no? en este caso el castillo pues no es tan magnífico como el nuestro pero siempre es nuestro además me comentaba precisamente Luisa ayer hablamos un ratito con ella pues que ya en el programa electoral del 79 en esa elección del Partido Comunista en Montilla ya llevábamos la intención de comprar el castillo tuvo que esperar un poco ¿vale? pero efectivamente cuando la que lo ya volvió al gobierno pues en el 98 a los dos o tres años o sea nada más entrarse empezando por las gestiones de la compra del castillo que ya no era el castillo porque el castillo original donde han sido el gran capitán que es como nos gusta atenderlo para que parezca mucho más de lo que es pues son unos grandes educares del siglo XVIII pero que son muy afectuosos y que a la gente de Montilla pues digo como tú ¿no? a la gente de Montilla que le encanta su castillo aunque no sea castillo como tal pero cualquiera de los que son su castillo porque sí porque es como un emblema en el que todo el mundo se ve reflejado ¿no? a nivel patrimonial Montilla como digo además de esta apuesta de nuestro equipo de gobierno y completamente de Izquierda Unida que llevamos la parte cultural y la parte patrimonial pues es muy clara en tanto que como le digo destinamos a una persona una consejalía que se encargue específicamente de patrimonio y además muy vinculada y siempre de la mano de urbanismo que entendemos que es fundamental y que también tengamos en este caso una clínica de alcalde de urbanismo concienciada con el patrimonio para que no se hagan barbaridades como se han hecho en otras ocasiones así que urbanismo y patrimonio vayan de la mano para reservarlo y seguir ensalzándolo ¿no? Concretamente en el tema del castillo ¿no? pues por ejemplo en su día cuando se adquirió se emplearon mucho dinero muchas subvenciones de manera de tanto de a nivel nacional como a nivel de la Junta a nivel de 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 en el en el gobierno y a partir de ahí ha pasado con esto como con otras cosas ¿no? Se han ido 8 años de impas 4 de socialista y 4 de Partido Popular en el que tanto el patrimonio como la cultura lo que hemos intentado cuando hemos vuelto es recuperar aquellas cosas que los compañeros pues estaban estaban deseando y concretamente en el tema del del castillo pues el metrón es precisamente como tú dices abrir la verca para que la gente pueda disfrutar de ese patrimonio ¿no? Y concretamente en este tema pues estamos trabajando con el con el con el con el cronista oficial de Montilla para elaborar un plan director con el mismo objetivo que hemos dicho antes de la planificación cultural un plan director a medio largo plazo que nos plantee que vayamos planteando en él que queremos conseguir de ese castillo queremos ver castillo porque el castillo está se derribó un poco se desnucharon las torres pero la base está y la gente quiere ver el castillo Cuando sea, como digo, plantearnos el trabajo que vamos a elaborar, tanto en Patrimonio como en Cultura, en este sentido, es elaborar un plan implicando a todos los grupos políticos, a toda la corporación, para que lo que hemos dicho, para que no sea una cuestión de que no nos vayamos y ahora se cambie la ruta. Sino que una vez que ya se cree ese plan director con el compromiso de todos los grupos políticos, pues aunque en el que también esté en el gobierno, ese plan director siga y al final consigamos lo que realmente entendemos que Montilla necesita en cuanto a su castillo. Algo similar también es lo que queremos plantear con un monasterio que tenemos en Montilla, que es el monasterio de Santa Clara, que es de los conjuntos conventuales más grandes de la provincia de Córdoba. Bueno, es un edificio para que no lo conozca la gente cuando va, pues se queda sorprendida. Es un edificio del siglo XVI, con grecas, también tiene algunas portadas chutequerescas, tiene también algunas platerescas, o sea, es una joya tanto en su continente como en el contenido. Se estaba cayendo y es muy curioso, ¿no?, cuando fui a reunirme con la hermana superiora, como ella, digamos que alardeaba de que los únicos que le habían hecho caso para que el convento no se cayera eran los comunistas, ¿no? Y ella lo decía, nadie nos ha hecho caso además de los comunistas y esto no se ha caído porque en este caso los comunistas nos habéis apoyado, ¿no? Y ella lo decía un poco así, no, como lo que son las ignorancias de la vida, ¿no? En este caso, como digo, era un edificio del siglo XVI y no podíamos permitir que se cayera. Era una joya y así intervino, como hemos dicho en la época en la que estuvimos gobernando y ahora, en este caso, estamos trabajando en un convenio también con las monjas, que es Juan de Cáusula que vive dentro, con la intención de que, por medio de subvenciones, que busquemos las subvenciones de las instituciones que sean necesarias para que no se caiga, literalmente. Hay una parte, una parte se salvó y la parte que queda por salvar o actuamos, pues se nos cae, se cae, literalmente. Entonces, el convenio que queremos tener con ella es que a cambio de que le ayudemos a través de subvenciones a que eso no se caiga, nos cedan esa parte para uso del fruto cultural del pueblo de Montilla. Entonces, son cuestiones que, como digo, no van a acabar ni en un año, ni en dos, ni en tres, pero queremos dejar cerrados esos convenios y esos proyectos con la intención de que cuando el convenio se vaya, pues no se va a tener que no vaya a su suerte este y otros proyectos que tenemos entre manos. Yo, bueno, también destacar a nivel patrimonial en Montilla, pues lo que es el casco histórico, la zona central, donde se ubica principalmente, como he dicho, el castillo, Santa Clara, la Casa de la Agua y la Casa de Minca. La Casa de la Agua, pues bueno, otro logo también de la legislatura de Izquierda Unida, que se compró la casa, y ubicamos dentro la casa, es una maravilla, es una casa palacio del siglo XVIII, creo, pero es una maravilla, como digo, y dentro tenemos ubicado la única pinacoteca destinada a un pintor, como es José Garnero, exclusivamente el suyo, y también tenemos una biblioteca con más de 30.000 ejemplares, que quien no lo conozca, pues yo ánimo a que vaya, porque yo hay veces que me da miedo de decir lo que tenemos allí, porque es muy, muy valioso, eso sí que es cierto. Entonces, eso es una, como digo, uno de los logros que también se consiguieron para el pueblo de Montilla, que tienen un valor incalculable y que afortunadamente, pues es una cuestión, una cosa pública para que también, para que la ciudadanía también pueda disfrutar de ello, ¿no? Y de alguna manera, en este caso, la mayoría de los cuadros son seguidos de una exposición particular, y ahora de lo que se trata es de irnos dotando de fondos propios, lo que pasa que, imaginaos, ¿no? Estamos ahora detrás de un cuadro importantísimo que es la muerte de trucano, pero el precio que tiene, pues tenemos que ir a ver si la fundación nos ayuda, a ver si la fundación de casos nos ayuda, a ver si alguien nos echa la mano, porque ese cuadro está en el Museo del Prado y tiene que llegar a Montilla con el resto de cuadros del almero, ¿no? Entonces, es otro de los trabajos que a nivel de patrimonio, con la intención, como digo, no de hacernos una foto porque ha habido una actividad cultural concreta que de esas tenemos en Montilla diario, sino actuaciones en cultura que perduren a lo largo del tiempo y que lo dejemos como herencia para ese futuro. Y también con la intención de crear ese entorno patrimonial que sea llamativo para Montilla, que no solamente, si no se nos conozca por el vino, que también, pero sino también por este cuadro, por este, digamos, este entorno patrimonial que es una maravilla. Y para terminar, de cuestiones que son propias municipales, pues la Casa de Inca, que, bueno, a los peruanos yo no he visto allí llorar de emoción cuando llegan a la Casa de Inca, porque también es una casa museo, también es del pueblo, del ayuntamiento, y ahí sí que es verdad que tengo que decir que todas las proporciones que han ido pasando pues se han involucrado y se han implicado en que esa casa mantenga más o menos el formato y la idea con la que se creó, ¿no? Y luego las pequeñas, las pequeñas cosas no tan pequeñas, ¿no? Tenemos el Teatro Garnero, que este año su cumpleaños, cumple 100 años, ¿vale? Y, bueno, es, digamos, el estandarte que tenemos allí para, en cuestión escénica, en cuestión de este tipo, pues es lo que de alguna forma tenemos en el centro del pueblo más llamativo. Y el resto de cosas que nos gustaría, ojalá pudiésemos hacer las nuestras, por el sitio que tienen y por lo importantes que son, pero la verdad que es complicado, porque tenemos una casa, el palacio de los grupos de Minaseli, el de algún palacio, ¿no? Que se conoce, que es un conjunto que está unido a lo que es la Casa de Santa Clara, la Casa de Tierra de San Enrique, o sea, que es un conjunto patrimonial magnífico, pero que al ser ciudadano, pues como por ahí entendió, eso es una cantidad. Pero estamos trabajando en ello, también, de... Miro aquí a la compañera, que es la que también está haciendo las gestiones para este tema, ¿no? O sea, cuando no hay dinero, habrá que buscar una estrategia de algún tipo de permuta para que efectivamente no se caiga, porque estamos hablando de preservar un patrimonio histórico que Montilla pueda, de alguna forma, luego sacar partido, como se convencionaliza, también a otros niveles, ¿no? A un nivel ya, desde como se entiende siempre, ¿no? Y, por lo tanto, agarándonos también al ámbito del desarrollo económico y lo que supone de proyección para el futuro de Montilla, ¿no? Yo, bueno, tengo muchas cosas más que decir, pero ya no es que el que lo tengo aquí. Entonces, nada, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya, pues ya hacemos una... Por ese día. Bueno, buenas tardes. La verdad que para mí es un placer estar hoy aquí compartiendo, desde esta mañana que he podido también estar en la Mesa sobre Servicios Sociales. Daros las gracias, dar las gracias a Izquierda Unida Córdoba, ¿no? Por estas jornadas y también por permitirme traeros un saludo fraternal de Rivas o hacia Madrid, que lo llamamos Rivas o hacia Madrid, aunque nosotros mismos solamente también apreviamos con Rivas, ¿no? Yo venía a contaros hoy una parte del trabajo que desarrollamos en cultura que tiene que ver mucho con recuperación de memoria democrática. Pero me voy a lanzar también a hacer una reflexión un poco general sobre el tema de la cultura, ¿no? El tema de la cultura y cómo a veces no somos nosotras mismas conscientes de la capacidad de transformación que tiene la cultura. Y en los municipios también. De la herramienta tan fuerte que es la cultura, seguramente a medio y largo plazo y no de manera inmediata, para transformar la forma en la que entendemos el mundo, ¿no? Yo, cuando hablamos de cultura, a mí me gusta ir al concepto y a la definición más sociológica de cultura, ¿no? Que tiene que ver con esa forma de entendernos, de relacionarnos con esa cultura en términos holísticos, omnipomprensivos, perdóname la expresión, ¿no? En la que cabe la cultura artística, la creación, en la que cabe la cultura como forma de tradición, en la que caben los bienes culturales materiales, inmateriales, patrimoniales. Y como yo creo que también desde la izquierda, a veces, no percibimos o no hacemos uso de esa capacidad y de esa potencia y fuerza que tiene la cultura para transformar la sociedad. Porque aquí estamos para eso, no entiendo. Para transformar la sociedad y para transformar el mundo en el que vivimos. Un mundo que no es neutro. Un mundo que se ha creado con unos valores culturales adaptados a ese mundo que entendemos y que creemos y que yo estoy convencido que transformaremos, ¿no? Bueno, esta mañana me ha gustado mucho, salió una pregunta ahí, ¿no? Se decía, ¿cómo si lo hacemos tan bien? Si gestionamos luego tan bien, ¿por qué no nos votan, no? Pues yo creo que cuando nos conocen y cuando nos ven en lo cercano y en la gestión próxima, pues yo creo que ahí nos votan mucho. Yo creo que esto es un ejemplo, ¿no? En el ámbito local y municipalista, yo creo que la izquierda tiene unos resultados que a veces cuesta, cuesta mucho tener en un ámbito más de Estado, ¿no? O más de comunidades autónomas. Y yo creo que ahí opera más esa ideología dominante que prima lo individual sobre lo colectivo, ¿no? Y que nosotros tenemos que combatir. Y ahí creo que la cultura tiene un papel muy, muy importante. En modificar la percepción que tenemos cada uno de nosotros y nosotras de cómo estamos en el mundo, ¿no? Hay algo muy práctico, muy cercano, ¿no? Y que nosotros todos vemos. Seguramente estamos de acuerdo en que la cultura dominante es la cultura a los ajones, en los medios de comunicación. En el cine, en el teatro, en la literatura, seguramente también con los bestsellers. Es una cultura que nos impone unos valores individualistas, competitivos, vericistas. Algo que nosotros no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Pues sin darnos cuenta, esos modelos permean en nosotros y en nosotras y nos hacen entender el mundo, o nos quieren llevar a entender el mundo de esa forma. Con esos valores culturales. Bueno, después de esta pequeña chapa, todos los dos, de cuáles son... Bueno, por reivindicar el peso y el valor de la cultura que tiene para transformar socialmente. Y seguramente vivimos muy en lo inmediato, ¿no? En lo cotidiano, en las necesidades materiales. Y no somos conscientes de ese poder transformador de la cultura, que seguramente sea a más largo plazo. Pero sobre eso creo que tenemos que incidir. Bueno, voy a lo que yo hoy concreto, ¿no? Por contaros una cuestión en la que venimos trabajando hace tiempo en Rivas y que creemos que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con la construcción de identidades. Con la construcción de imaginarios colectivos. Desde la cultura, desde el patrimonio. Y bueno, cuento un poco Rivas. Somos una ciudad joven. Joven en cuanto al crecimiento de población que se ha hecho de manera muy vertiginosa. Bueno, Rivas, Bacia Madrid, estamos a 15 kilómetros de Madrid. Somos una ciudad dormitorio. Estamos intentando dejar de serlo, ¿no? Y tener nuestra parte también productiva, ¿no? Pero somos una ciudad dormitorio de Madrid. Muchos de los que hemos ido a vivir a Rivas venimos de la capital. Traemos muchas formas de vida de la capital, de barrio especialmente. Para que veáis un poco el crecimiento demográfico y la poca, en principio, historia que tiene nuestra ciudad. En el año, a principios de los 80, el censo eran 600 habitantes aproximadamente. A hoy somos 85.000. Era un crecimiento de 85.000. Y en el 2008 éramos 20.000 menos. Y ahora, hemos seguido creciendo, ya creo que vamos a intentar parar. En 100.000 tenemos que parar porque, además, no tenemos más espacio. Rivas está limita con Madrid y el entorno que nos limita con Madrid es parque regional. Parque regional del sureste, con lo cual tampoco hay mucha posibilidad de seguir construyendo, ¿no? Esto es lo demográfico y geográfico. En lo sociológico también es importante que conozcáis cómo se ha construido Rivas. En los años 80, bueno, Rivas tiene un casco urbano muy pequeñito, de unos 600 habitantes, que es un pueblo que se reconstruye después de la guerra civil. Es una zona devastada, Vacia Madrid, Rivas, Vacia Madrid, donde estaba ubicado, fue destruido durante la guerra. En el año 57, creo recordar. Se reconstruye. Pues a 5 kilómetros de este casco urbano, pequeñito, empiezan a generarse cooperativas de vivienda, además desde el mundo sindical y el mundo de la izquierda. UGT, de comisiones, o sea, empezamos a venir trabajadores y trabajadoras a Rivas con un modelo de vivienda cooperativo. Esto es clave también para entender cómo, yo creo que Rivas tenemos un carácter muy de participación y revivirizativo, porque así se ha construido. Rivas empiezan a construir los colegios en los años 80, porque los vecinos y vecinas que allí llegan empiezan a cortar la carretera de Valencia, empiezan a reclamar a la Comunidad de Madrid las dotaciones de servicio necesarias. Así se ha construido Rivas. Creo que también esto es importante para contaros un poco el trabajo que estamos haciendo en la parte de memoria demócrata. Y ahora vamos a la cuestión de patrimonio. Como os digo, en la parte más sureste, estamos rodeados por el parque regional. Como os he dicho, Rivas se destruye en la guerra civil, queda completamente derruido y se reconstruye. Quedan algunas fincas y se reconstruye en el año 57, entra dentro del plan de pueblos o cibades devastadas, rección devastada, creo que se llamaba. En nuestro término municipal, junto con otros tres, Arretanda, Morata y San Martín de la Vega, se desarrolla uno de los episodios bélicos más importantes de la guerra civil, la batalla del Jarama. Supongo que habréis oído hablar y habréis oído. La batalla del Jarama se desarrolla en el mes de febrero del año 37, durante tres semanas. Tuvo una importancia estratégica fundamental en la guerra civil. Las tropas franquistas, las tropas franquistas, quieren cortar el suministro a la capital. El suministro y la comunicación que mantenía con Valencia, con el gobierno de la República que se ha ido a Valencia. Inician el ataque por la zona sureste. Una gran ofensiva, una batalla en la que participaron en torno a 70 o 80.000 soldados, con 20.000 bajas aproximadamente. Como os digo, durante tres semanas de febrero, las tropas franquistas intentan cortar la comunicación de Madrid por ahí y entrar en el asalto a la capital. Madrid resiste, el frente desestabiliza la batalla del Jarama y se estabiliza hasta el final de la guerra. También tuvieron un papel muy destacado las brigadas internacionales. Participaron compañeros y compañeras que vinieron a luchar por la libertad aquí, en nuestro país, de 50 nacionalidades. Nos está calculado más o menos. Siempre también hay cifras que varían, ¿no? Leeréis el libro de un número u otro, entender la dificultad, ¿no? Y, bueno, como sabéis, las brigadas internacionales, compañeros de todas partes del mundo, de Sudamérica, de la brigada Lincoln, de Estados Unidos, de Irlanda, de Italia, de... Bueno, vienen a luchar entendiendo que lo que se estaba librando en este país era la lucha contra el fascismo, que luego tendría su continuación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso, ahora mismo, tiene un interés turístico que aquí en España todavía no tenemos mucha conciencia, pero que sale fuera por ahí, y lo veis. Esta semana que viene van a venir a unos actos que hemos organizado, pues vienen federaciones de amigos y de antiguos brigadistas internacionales de Irlanda, por ejemplo, donde hay una conciencia, yo me he quedado sorprendido, de ver cómo organizaciones que siguen recordando, año tras año, a familiares, amigos, antepasados que vivieron y que dejaron aquí su vida luchando contra el patrimonio, con nosotros. Bueno, como os digo, Rivas hemos entendido que esto es un elemento, patrimonial clave, además en la construcción de identidad de una ciudad tan joven como la nuestra. Conocer su historia, conocer qué sucedió, y además conocer qué sucedió de verdad, porque no entendemos la recuperación del patrimonio de lo que sucedió respecto a la batalla sin la recuperación de memoria, del reconocimiento, como es justo, de los luchadores y luchadoras por la libertad que fallecieron en nuestro municipio. Bien, nosotros tenemos en restos de la batalla de Aljarama, se inventariaron, se inventari... perdonad la palabra. Se inventariaron en el año 2006, tenemos 20 kilómetros de trincheras, con fortines, fortificaciones, o sea, un inventario además está incompleto, porque, bueno, cuando Rivas lleva tiempo trabajando, también un contexto político, si tú llevamos, Izquierda Unida lleva en el gobierno de Rivas desde el año 91, o sea, los trabajos de memoria, y de recuperación, y de recuerdo, vienen de largo, ¿no? en el Plan General de Ordenación Urbana del 2003, ya se incluyen estos restos, cuando aún no tenían un reconocimiento a nivel regional, ahora hay una ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid del 2013, que incluye, incluye ya por fin, las fortificaciones militares de la Perra Gil como elementos a proteger. Como les digo, en el año 2006, se hizo un inventario con una asociación local, y también con otra que trabaja en Madrid, con Jefrema, mediante convenio del ayuntamiento con Jefrema, se catalogaron e inventariaron los restos en el municipio. Aquel inventario quedó incompleto, porque, por una parte, hay terrenos que están, todo está dentro del parque regional, es competencia de la Comunidad de Madrid, y la gestión del parque regional, a ser una zona protegida ambientalmente, pero también hay, el problema que nos encontramos, es el de que hay restos y fortificaciones que están en terrenos privados, por lo cual, la dificultad de acceso. Como no se trata solamente de recuperar el patrimonio, bueno, lo tenemos ahí y lo vemos, sino que es importante de implicar a nuestra gente, a nuestro pueblo, y además implicar desde la base, se desarrollan en el año 2006, 2007 y 2008, campos de trabajo con jóvenes de Rivas. Una manera importante de hacer esa divulgación pedagógica, de que en una ciudad joven como Rivas, seamos conocidos de nuestra historia, y desde la vida también educativo. Campos de trabajo que llevaron, lo más destacable de aquellos campos de trabajo, fue la recuperación de una zona, que llamamos el perro de los migueles, que es una zona que ahora hacemos rutas visitables, para ver las trincheras, tiene un fortín, que se recuperó, pero ya estaba bastante bien. Bueno, un trabajo muy interesante, en el que, de manera muy cercana al núcleo poblacional, nuestros vecinos y vecinas pueden visitarlo y pueden conocer algo. Como os digo, hay 20 kilómetros de trincheras, y la recuperación se ha hecho sobre, bueno, 200 o 300 metros. Algo todavía que tenemos pendiente de seguir explotando. También en el plano institucional, se solicita en aquellos años, en el 2007, y luego en el 2011, se vuelve, se insta a la Comunidad Madrid al reconocimiento de los restos, como BIC, y la creación de un parque histórico sobre la batalla de Marano. Bueno, el año pasado, retomamos los trabajos, un poco a, bueno, volvemos a ofensiva, porque se produce una afectación importante de los restos. Hay un incendio dentro del parque regional, en el verano del 2015, la Comunidad Madrid procede a la reforestación, el incendio, y en la reforestación, pues destruye restos y pasarlo por encima de las trincheras como si no, como si allí no hubiera nada. Algo que entendemos nosotros como que, seguramente, fue una cuestión de responsabilidad, al menos de la Comunidad, no sé en qué grado sucibirlo o penal, y que no ha tenido consecuencias. Hemos exigido y no ha prosperado. En aquel momento iniciamos una nueva ofensiva para la creación del parque histórico del Jarama. Nos ponemos en contacto con los ayuntamientos cercanos, a Ganda, San Martín de la Vega y Morata de la Acuña, el núcleo principal donde se desarrolló la batalla, aunque también tuvo algunos enfrentamientos en algunos combates entre los suelos y lucha, bueno, pero el núcleo central fue allí y nos ponemos de acuerdo para volver a reivindicar la creación del parque histórico de la batalla del Jarama. Llevamos mociones a los ayuntamientos, en nuestro ayuntamiento aprobamos una moción que trasladamos a la Comunidad de Madrid en el sentido de proteger, creación del parque y recuperar los daños que se hayan producido. La Comunidad de Madrid no lo hace pero en cierta medida sí empieza a mover Picha con este tema. Hasta ese momento la actuación reaccional, bueno, sabéis un poco lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Aquí tenéis el PSOE y yo entiendo que tenga de vuestra pero nosotros en la Comunidad de Madrid pues tenemos al PP y además hemos tenido al PP más duro y más y más ideológicamente bueno, esperad tarde para qué os voy a contar más. Su política hasta ahora ha sido para nosotros las trincheras cuanto más tapadas estén mejor, cuanto más política de silencio de que aquí no ha pasado nada y la historia aquello pues no sabemos aquello fue un enfrentamiento entre hermanos y que todo el mundo sufrió mucho, ¿no? Como suelen contar equiparando equiparando unos con otros, ¿no? Pues se empieza a mover Picha y crea un y lanza entendemos que de manera contraofensiva, ¿no? Contra esta preocupación creciente y también con el movimiento perdonar mi modestia pero con el movimiento de derribas ante con la situación pues de empezar a lanzar una propuesta de creación de un plan regional de arquitectura defensiva. Por un lado se ven en la obligación de tener que hacer algo y los mismos también han reconocido en una ley que son de protección las fortificaciones de la guerra civil. Desde el punto de vista turístico en algunas zonas de la Comunidad Madrid, la zona norte, hay pueblos además hay pueblos gobernados por ellos que están empezando a ver esto como un recurso turístico como un recurso pues de creación de rutas y que hay mucho interés ¿sabes? En Europa pues hay verdaderos verdaderas explotaciones turísticas y bueno, yo creo que bien con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que pues hay un turismo creciente interesado en en conocer y en visitar estos y en conocer la historia. Un matiz que nosotros para nosotros es clave entender la historia pero no en lo físico. Pero no se trata solamente de entender lo que es una trinchera o la de un portín y cómo se disponían las tropas. Se trata de entender qué sucedió ahí. Y ahí es donde tenemos nuestras diferencias. Nuestras diferencias también con los ayuntamientos cercanos ¿por qué no decirlo? Nuestros matices. Pero bueno, hay cuestiones que podemos trabajar de manera conjunta en la reivindicación de ese parque histórico y luego hay cuestiones particulares en las que cada ayuntamiento incidiremos más o menos o no se incidirá. Y para nosotros es clave incidir en eso. En decir, oye, esto está aquí, pasó esto, pero es que esto pasó de esta manera. Y aquí quienes luchaban por la libertad y la democracia eran ¿vale? Y quien ha pretendido tapar y ocultar durante mucho tiempo todo esto han sido estos. ¿Y por qué? Con un interés. Con un interés de, como os digo, de silencio, de equiparar, de individualizar los dramas que a veces también a mí me choca mucho eso, ¿no? Sí, todo el mundo ha sufrido y bueno, había hermanos y no. Era una cuestión colectiva y era una cuestión de gente que luchaba por la libertad y por la democracia. ¿Vale? Y además era una cuestión de miles de combatientes y de luchadores que vinieron desde Norte, desde Norteamérica a Sudamérica que vinieron aquí por una causa justa y venían a eso también. Bueno, como os digo, nos planteamos la creación del Parque Histórico de Zarama con varios principios y objetivos, ¿no? Recuperar patrimonialmente, culturalmente y de memoria de Norteamérica. ¿Vale? Llevar a cabo una difusión entre nuestros vecinos y vecinas porque entendemos que es importante conocerlo y también nos puede ayudar en esa construcción de identidad, ¿no? De identidad de ciudad, de cómo se ha creado esta ciudad, de cuál es la historia de esta ciudad y también ayudarnos en esa en esa simbología, en ese imaginario colectivo, ¿no? Creemos también que es nuestra responsabilidad, ¿no? Turismo, pero turismo cultural y medioambientalmente sostenible. Estamos dentro de un entorno o en un parque regional en un parque, ¿vale? Y recuperar memoria muy enfocado a la juventud, a la educación, deciros que en educación ya llevamos años también implantando. Tenemos un programa de apoyo municipal a centros educativos, me toca llevar también a la Bateria de Educación y os lo cuento más de los institutos en colaboración con la AVI, la Asociación de Amigos de las Días Internacionales, ya se imparten charlas de la Bateria de Jarama, de lo que sucedió en Rivas, o sea, ya una labor un poco pedagógica y de conocimiento. Yo soy del... Yo nací en el 69, yo llegué a esta universidad y yo no he estudiado a la Bateria Internacionales a Peñar, nada. Es algo que me parece muy grave, muy grave y muy lamentable, ¿no? Que haya... Que en países de nuestro entorno vas a un museo, yo he ido a un museo en Escocia, en la Royal Mile, y vas a un museo del pueblo y ves un stand que está dedicado a las Días Internacionales y que en España hayamos tenido que estar pues hasta hace... hasta hace cuatro días sin reconocer y sin saber. También importante para nosotros es implicar en el proyecto a la ciudadanía de manera individual, de manera colectiva también a través de asociaciones, ¿no? Trabajar mucho con las asociaciones que ya trabajan en otros ámbitos de la cultura o de la... bueno, implicarles, ¿no? En ese sentido también, bueno, hacemos un esfuerzo. Aquí, los actos que tenemos este fin de semana próximo, hay una entidad local que se llama Jarama 80, que colabora con nosotros en la organización. Bueno, os voy terminando. Hemos... un hito importante pues estuvimos en Fitur hace... hace un par de semanas, o tres. Estuvimos y montamos un stand con los ayuntamientos de la zona, con Arganda, con Martín... San Martín de la Valle y con Morata. Un stand de un poco de recreación de la Batalla de Jarama y de, bueno, para discusión y conocimiento que tuvo bastante... tuvo bastante éxito, por lo novedoso que era. Y en lo inmediato, pues este año nos habíamos marcado el hito, este año se cumple el 80 aniversario de la Batalla, fue en febrero del 37. Este próximo fin de semana tenemos en Rivas, ya os invito. El viernes 17 tenemos un concierto, homenaje, en el Auditorio Pilar Bardell. El sábado se va a desarrollar en nuestro término el recorrido que hace la AVI tradicionalmente todos los años en la marcha de la Batalla de Jarama y por la tarde-noche tenemos un concierto en el que vienen 300 compañeros y compañeras de Irlanda con grupos también de música de allí. Se ha rodado un corto, lo ha rodado Albert Pla que pertenece al grupo Boycott, no sé si lo conoceréis, bueno, pues ha sido un poco responsable del convenio para nosotros, se ha rodado un corto que van a estrenar este próximo fin de semana, un corto que va sobre la batalla que se ha rodado ahí en Rivas. Tenemos pendiente también a abrir una biblioteca nueva, que ya después de muchos años peleándonos por la Comunidad de Madrid parece que las cosas que nos tenían que dar algunas no las han dado. Vamos a abrir una biblioteca aportando ahí nosotros y vamos a reservar un espacio específico dentro de la biblioteca para memoria democrática, que además tenemos un fondo bibliográfico que a través de diversas donaciones pues tendremos ahí que tiene que ver y bueno, no me quiero enrollar más dificultades pues como os digo principalmente a nivel institucional político de Comunidad de Madrid por las competencias y por el interés de el interés de primero tapar, ocultar, silenciar, no hablar de esto durante muchos años, parece que empiezan a pensar en hablar pero lo quieren enfocar solamente al turismo es la impresión que tenemos así. El de el de como ellos dicen no politizar no politizar ya es politizar claramente claramente ya lo es ¿no? esa equiparación de y bueno, no me quiero entretener más a vuestra disposición para alguna pregunta pero sí por terminar un poco de bueno, allí decimos o yo digo muchas veces decir que lo dicen no, hay que pasar página antes de pasar página hay que leerla y lo que no se puede hacer en ningún caso es arrancar las páginas de la historia. Gracias. Bueno, creo que han sido muy interesantes todas las ponencias cada una en un ámbito y poniendo el acento en cómo llevamos desde la cultura también esa política intervanida cómo hacemos convivir la tradición la herencia con la participación ese acceso al conocimiento y a la formación que hablaba también Conchi y también pues como la cultura es transformadora y es necesaria en ese espacio de preivindicar la memoria democrática la memoria democrática y ya para también terminar y aquí paso unos pequeños unos minutos para preguntar que también desde la delegación de cultura de la institución provincial el año pasado asumimos como una de los programas que también estuvimos con bueno de la delegación de cultura de la legislación de Córdoba fueron varios los actos que hicimos en la universidad también en el Valle de los Peroches creo que es importante y también es importante cuando hablamos de esa memoria democrática y no memoria histórica porque cuando hacemos promovemos acciones hay que diferenciar de todo aquello que es histórico de lo que son los valores democráticos y creo que eso es lo que nos diferencia de otros nosotros hablan de la historia de unos y de otros y nosotros hablaremos de los que detuvieron la democracia en este país y eso lo tenemos que tener muy claro también cuando cuando llevamos estas actividades de memoria en nuestros municipios la defensa del patrimonio histórico con una convocatoria para rehabilitación del patrimonio histórico de la provincia de Córdoba que no se había hecho nunca que hemos puesto y este año pues iniciamos la tercera convocatoria para un municipio de menos de 20.000 habitantes y de luego estamos ocupando lugar que o realizando las tareas que no hace la Junta Andalucía porque lleva décadas sin convocar ayudas a la recuperación del patrimonio en Andalucía por tanto entra dentro de esa estrategia de izquierdoanidad y desde luego ese apoyo por la base a la formación para que de otro tipo la banda emergente o el flamismo que también nosotros aquí lo reivindicamos como patrimonio también de esta región y del patrimonio nuestro y mucha gente que lo necesite es importante divulgarlo y divulgarlo bien con conocimiento no como algo meramente folclórico sino que nos sentamos orgullosos y conozcamos esas tradiciones creo que podemos hablar de muchas cosas de cultura ligada al turismo de la cultura como la hermana pobre del turismo la que pone en valor para que luego se pueda utilizar de una manera u otra pero creo que es un elemento importante así que abrimos este turno de preguntas y de debates como verás palabras de las casi por la Universidad de Córdoba. Me pedí y me terminé de doctorado por Montemayor. ¿Y por qué el libro? Pues muy relacionado con el castillo. Yo tenía un trabajo de texto sobre un aspecto muy completo, muy difícil, que solamente estaba en Montemayor. Y es que el catebrático de Historia Contextual y Ángeles, que iba a ser en el doctor de Casi, me encargó el trabajo, que él sabía que estaba en el castillo de Montemayor, en la biblioteca del castillo de Montemayor de Eucaristina. Se me negó la entrada, incluso teniendo cómo aumentar al catebrático, tampoco me daba. Pues ni por eso conseguí el trono que lo tenía. No me quedé mucho, porque yo tenía 40 años hermano. Oye, más o menos, me quedaba dicho, no sé, me necesito otra cosa. Pero no. Cuando me dejaba, yo pensaba que me lo hacía. Por ahí, por ahí. Dejérate así. Nunca, bueno, después de salir de Montemayor, en el año 1980, 79, concretamente, salí del año 1993. Casi 14 cursos. Los mejores de mi vida, ya lo he dicho antes, de tener salido de Montemayor. Por cuestiones de dificulación. El ciclo de Aida era un licenciado, y no... Y el pueblo se ha ido de la chica. Entonces, ya... Yo vino para los directos, y presento un adulto, no soy un gran. Entonces, ahí hay una trayectoria que tendría que terminar. Caminando con un adulto, con un personal, ¿no? Esta vuelta, en fábrica, en muchas cámaras. Incluso en la prisión. Para la madre de mi vida era eso. Entonces, me jubilé, y Montemayor ha seguido en el recuerdo. De hecho, me cansó, me agradó su estrecha. Bueno, no es por casualidad. Desde el año 2005, hasta Cristiano Antonio. Y recorré una conferencia muy... La primera que se celebró en Montemayor. Sobre el municipalismo. La primera que se fundaba la historia de Montemayor. Para que su padre era el Consejo de Cultura. Para Antonio. Y el alcalde era Antonio Garaño. También, de esta serie. Para él no me importaba de que espera. Porque es una cultura, la considero apolítica. Aunque algunos tengan tendencia. Y, es verdad, es fácil. Incluso se puede manipular. Pero yo jamás buscaba profesor de historia. Ningún alumno. Compañero, vamos a intentar hacer participaciones o intervenciones más cortitas. Para que puedan... Sí, es verdad. Era simplemente decir, y apagar. Que en todo momento, estaré a favor de las acciones de Montemayor. A ver, es verdad que puedo entrar. A mí me han parecido las intervenciones muy interesantes. Además, de una forma u otra, se está teniendo un debate ideológico. Porque, por ejemplo, la lucha del Castillo Montemayor, al fin y al cabo, es defender el patrimonio público frente a una privatización o un espacio privado a hacerlo público. Digámoslo así. O aquí en Córdoba, el tema de la mezquita. Es decir, yo creo que hay debates que son ideológicos y que se están dando de todas las próximas. El patrimonio, entendiéndolo, hablando de la cultura, pero el concepto del patrimonio, también forma parte de la identidad. O sea, se ha dicho, ¿no? En el caso de Montemayor, de la reivindicación del pueblo, o como se ha dicho en el caso de Montilla, el Castillo, o en el caso de Linza, ¿no? Son elementos que generan identidad o que son identitarias de los lugares. Y yo lo que quiero plantear es una reflexión que en Petit Comité la he hecho en los últimos tiempos. Bastante. Lo voy a aprovechar aquí más orgánica. Al final de ahora estamos hablando de que los monumentos, los elementos que generan los patrimonios a día de hoy, son reliquias de las clases dominantes del pasado. Mucho de las amiguitas del pueblo, los castillos, demás. Yo creo que deberíamos plantearnos una cuestión ideológica a nosotros, nosotros, de poner encima de la mesa también elementos que pueden ser elementos de patrimonio histórico, elementos identitarios de nuestras provincias y que están relacionados con las clases populares, con las clases trabajadoras y con la mucha historia que en esta provincia han ido. Estamos a meses de que se cumpla un siglo de inicio del pliegue bolchevique que barrió la provincia de Puebla, en Otec. O, aquí en esta misma calle en la que estamos, pues fue donde se celebró el primer Congreso anarquista del mundo, íntegramente anarquista del mundo. Son elementos que, para empezar, son desconocidos la mayoría de los casos y que podrían ser los puestos de una derecha como un elemento más. Igual que Obama hablaba de Córdoba como ciudad de encuentro, como lugar de encuentro, pues yo creo que deberíamos empezar a, no solamente reivindicar el patrimonio o la identidad o identidades que ya existen, sino crear una nueva identidad en esa perspectiva, en una perspectiva de lo que es la lucha existente con él. Yo he tenido la suerte, o tengo la suerte, de mi recorrido como profesor, haber estado en Nueva Cartella, Castro, Montemayor, Córdoba, Teñarrolla y La Carlota. Y en todos los sitios, como corresponde a estudiar mínimamente, en todos los sitios aparecen elementos de su institución. Que serían cuestiones, planteo, a lo mejor conveniente, no solamente desde el terreno cultural, sino también desde el terreno más ideológico, ¿no? Simplemente es poner la refusión encima de la mesa y... eso. Fue un sitio totalmente contigo. La verdad, es importante que recuperemos esa parte de nuestra historia de nuestro recorrido. Y algunos quieren que ni la conozcamos. Paco. Marisa, yo muy breve, yo creo que me ha surgido una duda. Cuando lo he escuchado a Conchi con lo de comprar el cuadro, yo no lo aprendí. La pregunta a la derecha, ¿cómo se educa a la gente de Montillas para esa necesidad explicable que hay que comprar ese cuadro? Porque eso es muy difícil. Siempre y más, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Sí, o cómo tenemos previsto. Bien, bueno, en este caso el precio que tiene el cuadro no es tanto comprarlo, sino que lo tenemos en el Museo del Prado, con la intención de que se restaure y se devuelva a Montillas, ¿no? Entonces, el cómo supragarlo, evidentemente, no va a recaer sobre la escala de los Montellanos y las Montellanos, que tienen otras propiedades. Sí que es verdad que parte del presupuesto sí lo vamos a sacar de ahí, pero eso hay que irlo supragando como en la vida de otras instituciones. Hablamos de 35.000 euros. Pero explicárselo a ver, porque sabes que el tema de la cultura, como tal, parece que es algo superfluo. Esa es la batalla que tenemos diariamente en el mundo. O sea, gastarte lo que sea. Sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo se educa a la gente para que lo entiendan? Bien, en este sentido, el presupuesto que tenemos en cultura y las actividades que se hacen, visto casi como inversión que se hace, yo en principio creo que es bienvenido. Ten en cuenta que lo que vamos a hacer es dotar de algo que es muy importante para motivar a poco, porque además de educar. Entonces, eso nos da muchas cosas. No sé, es lo que dice el Paco. No, sigue. Vamos a ver. Un presupuesto del Ayuntamiento del Carpio de 5.000 euros para la jornada de intervención, lo es Carpia. Ya sabes que ya tiene otra historia, tenía 14 años y tiene un nombre, una repercusión. Era difícil, porque se veía como un gasto innecesario invertir en ese tema. La cultura, en este caso, la jornada. No lo digo de que no sea necesario, sino la inmensa mayoría de los Montilla y Montillares que cómo lo reciben, cómo lo ven. Porque una cosa es la necesidad de que él se plantea, que yo la comparto plenamente. Yo que en este sentido, enlazando este tema con el tema de la participación, pues, bueno, a nivel cultural, es verdad que Montilla, como ya sabéis, tiene mucha implicación, mucho desarrollo cultural y muchas asociaciones. En cuanto al tema de la participación, de alguna forma se favorece que se participe. Y cada cual, ahí lo que sí estamos comprobando, es que vamos un poco para lo suyo. Entonces, mientras que yo tenga mi pequeña subvención para hacer mi teatro y mi asociación no se vea afectada, si tú quieres comprar el cuadro, pues cómpralo. O sea, que es una cuestión que se plantea así. Además, es verdad que se hace con cierta racionalización, porque es muy poca la parte que le va a tocar a Montilla, porque es verdad que no puede ser más. Pero en este sentido, no estamos observando que haya rechazos con las inversiones que se hacen en cultura. Yo ahora acabo de, estamos en este caso con la ayuda de la Diputación, el tema de la cátedra. El otro día se dijo públicamente lo que costaba la cátedra y en absoluto eso ha supuesto ningún problema. Al contrario, la gente está encantada de que se invierta y de que se emprese dinero en cuestiones culturales. Bueno, vamos a ir terminando porque, bueno, nos está esperando ya la compañía que va a participar en la Mesa de Igualdad. Quería darle las gracias a José Luis Alfaro, a José Pejo, a Antonio García, por esta Mesa de Cultura y Patrimonio. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que nos quedamos con las ganas de poder desentrañar mucho más cosas en torno a la cultura y la historia del patrimonio. Agradecer a todos la participación. Y en la siguiente mesa, Igualdad y Mujer en el Mundo Rural, Eva María Osuna, concejala de Servicios Sociales de la Rambla, que es ya criada, teniente alcalde de Villa del Río. Manuela Calero, concejala del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Y moderando esa mesa, Elena Cortés, que es nuestra parlamentaria de Izquierda Unida. Así que, os invitamos a... Quiero aprovechar también para invitaros, a los que os queden ganas. Mañana en Montepaño hay una jornada de memoria democrática. Miguel Ángel Peña estará con nosotros a partir de las 12. Tomaremos también una copita de vino, nos acompañará con vinillas, de algunos artistas también locales. Y la sorpresa de Última Hora, el compañero Juan Antonio Romero, nos va a dar una charlita sobre bandoletismo. Así que, os espero. Os espero. Os espero. Os espero. Os espero. Ou argentinos. Os espero. Los Taberos. Os delitos. Os Flavios. Os pelitos. Os felios. Os per seats.